Con este Sennheiser USB Profile Microphone, es con el que grabamos los podcasts de nosotros los clones. Es USB tipo C, ahí está, aquí está el puerto, ahí está, USB tipo C. Físicamente tiene el botón de Mute, subir o bajar ganancia del micrófono, subir o bajar también la mezcla del monitoreo si quieres más audio de la computadora o más audio de tu micrófono, al igual que otra perilla, para subir la ganancia de los audífonos porque en la parte de atrás también tiene un jack 3.5 milímetros. Entonces ya está conectada la computadora y vamos a hacer la prueba de cómo se escucha y cómo registra. Ahora en este momento está registrando ya el audio en Adobe Audition. Este micrófono Sennheiser Profile USB Microphone con todo y base cuesta 200 dólares. Se oye espectacular, ¿a poco no? Si quieren escuchar el funcionamiento real, vayan a nosotros los clones y todas las emisiones y todos los episodios que estamos grabando es con este micrófono de Sennheiser, el Profile USB. Le voy a dar Mute. Pero ahora ya me oigo. Excelente micrófono. ¡Gracias! ¡Gracias!